Te lo explicaré en una canción Yo no sé si quieren crecer Pero siguen en la necia de querer volver Aburridas vidas no saben cuándo La crisis está llegando Y como jóvenes se quieren ver Se gastan sus ahorros todos a la vez También he tenido mis tentaciones Pero nunca crisis de emociones Estoy cansado de este juego fatal Donde todo el mundo queda muy triste al final Mi vida no ha sido nada fácil lo ver Pero algo anda mal porque me siento muy bien Un solo de Kazoo Tener un inador me sienta bien Las crisis se resuelven como debe ser Entonces doblemente a mí me va mejor Para que bien lo sepan Los panzones presumidos que se creen galanes Los pelones con ropa ajustada Los arrugados que saben de impuestos Los que se tiñen el cabello y tienen esa crisis